El homicidio de Dana Rojo Rivas, de 16 años, ocurrió cuando regresaba de la iglesia con su madre y su hermano la noche antes del Día de Acción de Gracias. Una bala atravesó su torso cuando esperaba una luz verde en su coche. Escuché balazos bien fuertes y yo quise acelerar el carro. Mi niña se cayó, ya no oí sus gritos y yo sabía, yo algo sentía, algo pasó. Y yo, y di vuelta a la derecha y cuando di vuelta a la derecha y volteé para atrás, vi cuando mi niña cayó totalmente desplomada. Yo hice todo lo posible que yo sabía hacer, pero ya cuando vino el momento ya no era nada que podía hacer yo. La familia se vio entre fuego cruzado. El disparo iba dirigido hacia alguien más. Y según los detectives, el homicida perseguía a otro hombre en la calle a quien intentaba matar. El investigador cree que ambos hombres eran pandilleros y los están buscando porque los dos desaparecieron de la escena del crimen. En el coche también iba Luna, la perrita de Dana. En la confusión del momento, la cachorrita se salió del coche y fue mortalmente atropellada en la calle. Los detectives anunciaron hoy una recompensa de 30 mil dólares para quien tenga información sobre el homicida y permita su captura y que se haga justicia en este caso. En Linwood, California, Salvador Durán, Primer Impacto.